¿Qué te pareció el partido y sobre todo qué jugador que actúa en el torneo local destaca del choque entre Perú y Ecuador? Bueno, la verdad en el primer tiempo me pareció que la defensa estuvo muy bien Controlaron muy bien a los atacantes Imagina, año bien creo que fue uno de los más peligrosos De los que destacó es Retamoso Que bueno, está prácticamente solo en el medio campo Porque Lobatón no es un hombre de recuperación Más que nada está suelto Y Retamoso ha apoyado en la defensa Había errores también de Regoreo en la salida Y en este caso Regoreo es uno de sus peores partidos ¿Y qué jugador que también actúa en el fútbol peruano crees que quedó en deuda? Regoreo, sí, de todas maneras Porque ya tuvo errores en Chile Y ahora casi repite los mismos Erró varias veces en salida Le dio pases a Ioi como dos veces creo Y felizmente no acertaron Pero ese es uno de los peores que de verdad está mucho en deuda Yo preferí mejor que metieran ahí a Guizasola Un poco más seguro, tiene más salida No tiene mucha marca como Regoreo Pero al menos puede salir jugando Perfecto Para mí estuvo merecida el debut del retamoso Si bien es cierto la selección peruana No consiguió un buen resultado en Ecuador Es rescatar la labor que cumplió en el medio campo En el segundo tiempo se vio un poco ahogado Por conocerse de algún volante Que le ayudaron a la recuperación Para mí el retamoso ha sido un jugador destacado en esta selección ¿Y alguien que haya quedado en deuda? Que también actúe aquí Claramente lo tengo al jugador Renzo Reboreo Del lateral de Deporte Cristal Me parece que el lateral no cumplió con las expectativas del partido Ya mostró esas falencias intensivas en el partido frente a la selección chilena Y hoy tampoco destajó en los 90 minutos frente a la selección ecuatoriana Perfecto, gracias Me gustó Retamoso con Ramos Desde que Ramos cumplió la ausencia O cubrió la ausencia de Rodríguez Retamoso dejó claro que en la altura Él tiene que ser el país Corrió más que el resto De ahí otro jugador El Chiroque Como siempre tuvo la mejor oportunidad Y como siempre no la metió Pero yo creo que Entre esos tres yo me quedaría con Ramos ¿Y quién es el que Digamos Tuvo una floja actuación? Fue todo lo contrario a Ramos Me parece que Reboreo Está pasando por un mal momento Más allá de decir que Ha jugado mal Ya viene jugando dos partidos mal En su equipo también no le está yendo muy bien Es cuestión de momentos creo yo En la Copa América le fue muy bien Y todo el mundo decía que era el lateral derecho de la defensa peruana Era Reboreo Pero ahora parece que no es así Yo creo que hay que esperarlo un poco a pesar de que hubo un mal partido Pero hay que ir con tranquilidad Porque no hay que hacer cambios a la locura ¿Crees que hubiese sido ideal o propicio de que Irwin Ávila tuviese una oportunidad en el partido de hoy? Irwin Ávila Es que yo creo que él pudo haber entrado Pero el gol de Ecuador modifica el partido Yo creo que Marcarián vio que a Ecuador se le podía hacer daño con los jugadores que tenía Y que Irwin Ávila no iba a hacer mucho la diferencia A pesar de que es un jugador que meche muchos goles en altura Pero la categoría de Vargas y Guerrero y Parfán arriba es indiscutible Bueno, en este partido yo destacó la labor retamoso Buena labor, quitando el balón de la marca Estuvo preciso Pero así mismo estuvo lo que era el momento de entregar el balón Tanto retamoso como lobatón En muchos pasajes del partido los dos no sabían si dar el pase o no Y lobatón jugó bien también en primer tiempo Pero también errático en el pase No tuvo decisión para dar el pase final Es por eso que también se gana la María Que después lo condena creo a no contentar en el segundo tiempo Por eso piensa en el cambio Marcarián para hacer un bloque más ofensivo con Guevara Que estuvo desaparecido totalmente en el segundo tiempo Por otro lado yo pensaba que el ingreso de Chiroc iba a ser por Guevara Que lo iba a poner a Parfán en el centro Para que estuviera Pizarro más por derecha Y en tanto los dos, Guerrero y Chiroc de arriba Primer tiempo rescatable Pero que simplemente Perú esperó Esperó, esperó Para ver el contragolpe Pero tampoco tenían el oxígeno necesario Un Ecuador que subió Poner la pelota en el piso Tocarla de un lado a otro Reinaldo, el técnico de Ecuador Que ordenó el cambio Del lado entre Valencia y Rojas Que le dio mejor modalidad a Ecuador Y en el segundo tiempo del inicio Ecuador fue solamente el ataque Al atacar, atacar Intentó por Cristian Benítez Y se dio el gol por Méndez Fue un contragolpe que es 3 contra 3 Que lo deja mal parado a la defensa peruana Que más que nada se preocupó por ir a la marca de Cristian Benítez Y no se dio cuenta que estaba Méndez por derecha Y es así como llega el Colombo Un partido en que hay mucho por corregir Ahora hay que pensar nada más en Colombia Y si no se gana con Colombia en casa Ya estamos pensando ya también ¿Coincide con la mayoría de que Reboreo fue el más flojo Dentro de los futbolistas que actúan aquí en Perú? Posiblemente sí Pero yo pienso que Flojos tuvo la defensa en el segundo tiempo Toda la defensa Supieron aguantar en el primer tiempo Pensaban Se pensó de que el entretiempo iba a ser un poco más Para reordenar Para refrescar Para darse cuenta Cuánto jugaba Ecuador Y cuánto podía Perú contragolpear Pero no, se durmieron cenoreles No supieron aguantar Les afectó el calor, el sol La altura misma Pero parece que el trabajo de aclimatación en Arequipa No nos tuvo nada bueno Ok, gracias Ok